Si te gusta la gozadera y suelta perrilla, pues mami culia Hazte ese culo y muévete duro, que esta es la fórmula de reggaeton puro Tú quieres reggaeton, pues toma reggaeton Tú quieres reggaeton, pues toma reggaeton Tú quieres reggaeton, toma reggaeton Tú quieres reggaeton, pues vamos a la acción Puesto pa' esos perreos como en el Super 7 Andamos sin billete, tratando la paca de billete Ando con un combo y todos somos al pete Puesto pa' las perras, llegamos a darle fete Old school, como Jordan Love Bull Genesis con Red Bull, pero seguimos cool La 40 anda full, los míos tienen pull Calatón en el sur y rompemos la rule Life for life, el teteo en el red La BB tiene interés, por encima se le ve En PR la caché, se envicho y la pinche Su amiga me tiró y por eso la switché Soy un HP como Javi A Ando en mi nota, en la mía La BB sin ropa y L-O-C-A Solita se toca y hace muestra con la boca Mientras le doy duro por la T-O-T-A Tú quieres reggaeton, pues toma reggaeton Tú quieres reggaeton, pues toma reggaeton Tú quieres reggaeton, ton, toma reggaeton Tú quieres reggaeton, pues vamos a la acción Tú quieres reggaeton, toma reggaeton Tú quieres reggaeton, toma reggaeton Tú quieres reggaeton, ton, toma reggaeton Tú quieres reggaeton, pues vamos a la acción Party privado ya no va a la discoteca Compra la once y ella misma lo endeka Guarda un par de botellas por si da la seca Por celebra una biblioteca El superfíl parece una sicaria Debo irse a fumar una libra diaria Como dos botellas, una legendaria No falla una mercenaria Sé que el agua a pillar Sin mucha demora Con el agua a hallar Me lúcete ahora Si estás lista pa' la acción Aguanta la presión Mientras perriamos a reggaetón Tú quieres reggaetón, toma reggaetón Tú quieres reggaetón, toma reggaetón Tú quieres reggaetón, toma reggaetón Tú quieres reggaetón, pues vamos a la acción Tú quieres reggaetón, pues toma reggaetón Tú quieres reggaetón, pues toma reggaetón Tú quieres reggaetón, toma reggaetón Tú quieres reggaetón, pues vamos a la acción Vamos a ver si lo culea Pasa la juzga que hace marea Pues culeta se amara que patea Vamos a ver si lo culea Ese tanque quien te lo fulea Hasta hasta quiero ver como satía Y dale lento, lento, mucho movimiento Dame agua que yo estoy sediento Dale lento, lento, este es el momento Al perreo dale seguimiento Y culea, 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 culea Quiero mirar como lo menea Ahora vuelve culea, 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 culea Mueve lo que el DJ se amplía Mueve lo que el DJ se agrega